Me llamo María Vidal y soy oncóloga médica de la unidad de cáncer de mama de aquí del Hospital Clínic. Yo creo que siempre he sabido que quería ser médico, la verdad que lo primero que recuerdo en mi vida es que quería ser profesora y después lo segundo es que quería ser médico y no sé ni muy bien cuándo empezó, pero lo tuve muy claro desde que era muy pequeñita. Cuando tenía 12 o 13 años tenía una prima que siempre estaba conmigo y que me dijo que le dolía el pecho y yo le dije con poca sensibilidad pues vete corriendo al médico porque yo que veía siempre documentales creo que esto puede ser algo muy malo y me acuerdo que me dijo tú nunca podrás ser médico porque acabarás destrozando a las pacientes y ahora me lo recuerda porque dice justamente eres oncóloga y tratas cáncer de mama. Lo que más orgullosa me hace sentir médico el día a día es que puedo aportar a mis pacientes no solo el tratamiento sino que cada vez estamos innovando más y avanzando e investigando y que los retos son muchos en oncología y que los tratamientos que puedo ofrecer a día de hoy no los podía ofrecer hace cuatro años y siempre les digo que lo que sé hoy quizá no lo sé dentro de cinco años, con lo cual les puedo ofrecer muchas novedades. Yo creo que muchas veces he estado agobiada con el trabajo y cuando he llegado a la consulta he tenido un mal día y ha habido una paciente que me ha dicho me alegro mucho de verla y eso es lo que después me hace darme cuenta que mi día a día tiene sentido. En cuanto a anécdotas, pues personalmente cuando volví de la baja materna de mi primera hija tuve dos pacientes que estaban en la misma situación, es decir, acaban de tener hijos de seis meses como la mía pero su problema era que tenían un cáncer de mama y me ayudaron mucho, me ayudaron mucho porque estaba en un momento de mi vida el que parecía que me incorporaba de la baja materna dejando un bebito en casa, que era mi mayor problema y me di cuenta que realmente eso no era un problema, que el problema era ellas que tenían un bebito y tenían un cáncer de mama. Bueno, empaticé mucho, mucho con ellas, una historia va muy bien y la otra no fue tan bien pero yo creo que de todas las historias buenas o malas aprendes y aprendí mucho, la verdad que bueno, ayuda en el día a día.